El libro de Hebreos, hermanos, fue escrito con el propósito de animar y exhortar a los judíos que se habían relajado espiritualmente. En este tiempo de la Carta de los Hebreos había una aparente paz, aparente paz que duró varios años. El Imperio Romano en este tiempo había dejado de perseguir a los cristianos y eso había llevado a que los cristianos se relajen. Y el escritor de Hebreos va a exhortar en todo el libro a estos cristianos de una forma pastoral a que se aferren a Cristo, a que obedezcan a Cristo, a que sirvan a Cristo, a que sufran por Cristo. Porque, y esa es la tesis de todo el libro, Cristo es superior a todo cuanto existe. Cristo es superior a todo cuanto existe. Cristo es la revelación máxima del carácter de Dios a los hombres. Dice Spurgeon, no hay gloria en Dios que la que existe en Cristo. Todo lo que Dios es, así también lo es Cristo. Para el autor, hermanos, Cristo es lo más sublime de todo. Cristo es digno de adorar y de servir. El escritor nos muestra a Cristo como la perfecta revelación de Dios en el primer capítulo, como superior a los ángeles, superior a Moisés, fiador de un mejor pacto, el más grande y sublime sumo sacerdote, el autor de la salvación, el cordero perfecto, digno de toda nuestra devoción. Digno aún, hermanos, de sufrir por él. Hebreos, hermanos, nos alienta a conocer más a nuestro Salvador y a enamorarnos de él. A enamorarnos de él. Si ustedes pueden leer el libro de Hebreos, encontrarán que los primeros cuatro capítulos van a mostrar a nuestro Señor Jesucristo, que es superior a los ángeles y que es superior a Moisés. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 5, notamos que comienza otro tema. Comienza otro tema. Este tema va a ir desde el capítulo 5 o los últimos versículos del capítulo 4 y va a culminar este tema en el capítulo 10. Y el tema central de estos capítulos es que Cristo es el mejor y perfecto sumo sacerdote, el mejor y perfecto mediador. Y si bien el capítulo 5 nos da ánimo, demostrando que podemos confiar en el sumo sacerdote que nos conoce, que conoce nuestras debilidades, que sufrió como nosotros, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote, hermanos, que conoce nuestras vidas, nuestro sufrimiento, porque Cristo, él también sufrió como nosotros. Este sumo sacerdote que nosotros tenemos es perfecto, conoce, conoce nuestras debilidades, porque él fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y él como hombre sufrió sed, él como hombre también se entristeció, él nos conoce, él nos conoce, pero vivió una vida sin pecado, vivió de una forma perfecta. Pero cuando llegamos nosotros al capítulo 7, el escritor de Hebreos va a exponer la belleza del sacerdocio de Cristo, basándose, hermanos, en un solo versículo, en Salmos, capítulo 110, versículo 4. Y utiliza ese solo versículo para explicar la belleza del sacerdocio de Cristo. En el pasaje que nosotros estamos, entre los versículos 20 al 23 del capítulo 7 de Hebreos, el escritor va a explicar que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio que está bajo juramento divino. El sacerdocio de Cristo no es igual al sacerdocio arónico del pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, el sacerdocio del pueblo de Israel venía de la descendencia de la tribu de Leví. Sin embargo, Cristo era de la tribu de Judá. Cristo era la tribu de Judá. Y eso, hermanos, era muy chocante para el pueblo judío. Era muy chocante. ¿Cómo puede ser que Jesús sea considerado sumo sacerdote si no es de la tribu de Leví? Y la respuesta que da el escritor es que estaba bajo juramento divino. Capítulo 7, versículo 21. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Calvino, con respecto a este versículo, dice que el juramento de Dios se efectuó para demostrar la confiabilidad, la veracidad y la fidelidad de su promesa, que Dios iba a cumplir. Dios iba a traer al mundo al perfecto mediador, al perfecto sumo sacerdote. Por eso el versículo 22 de nuestro pasaje dice que Jesús es hecho mejor fiador. Dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, Cristo es la mejor garantía como sacerdote que es. Cristo es la mejor garantía. Ahora, ¿qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Era el mediador entre el pueblo y Dios. El sumo sacerdote, el que hacía sacrificios, ofrendas, oraciones a Dios, como representante del pueblo judío. Dios había establecido en la ley de Moisés que para que el pueblo tenga comunión con Dios, se debía purificar mediante el sacrificio de un cordero. Ya que recuerden, sin sacrificio no hay remisión o quita o limpieza de pecado. Y sin esa limpieza de pecado, el pueblo no podía tener una comunión íntima con Dios. Hermanos, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, de esta manera el ser humano está separado de Dios. Dios no puede establecer una comunión con un Dios justo y santo. Por eso el pueblo de Israel podía tener comunión con Dios mediante un sacrificio de un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Y cuando ese cordero era sacrificado según las demandas de Dios, era aceptado por él, entonces el pueblo podía gozar de las bendiciones de Dios. Y el escritor de Hebreos, hermanos, en nuestro capítulo, nos muestra y nos va a mostrar a través de comparaciones cómo el sacerdocio de Cristo es perfectamente sublime. Es perfectamente sublime. Los sacerdotes del pueblo de Israel eran humanos comunes y corrientes, que estaban llenos de debilidades, que estaban llenos de pecados. Es más, eran personas que morían. El sacerdote no vivía para siempre, sino que su descendencia tenía que tomar el lugar, tenía que tomar la aposta del sacerdocio. Pero, hermanos, en Cristo eso no sucede, porque Cristo vive y vive para siempre. Por eso, hermanos, el escritor de Hebreos responde a una pregunta, o va a dar dos argumentaciones en cuanto al por qué Cristo, el sacerdocio de Cristo, perdón, es el mejor. ¿Por qué Cristo es el mejor, el perfecto y el poderoso sumo sacerdote? Y va a dar solamente dos argumentaciones o dos respuestas a esa pregunta. Y la primera respuesta o la primera argumentación que va a dar, lo encontramos en el versículo 23 al 25, que Cristo es poderoso para salvar. Por eso es el mejor sumo sacerdote, porque Cristo es poderoso para salvar. Dice el versículo 23, Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El escritor les recuerda a sus lectores judíos las limitaciones del Antiguo Pacto, la ineficacia del Antiguo Pacto, demostrando que el sacerdocio arónico no podía traer salvación al pueblo. Según el libro de Levíticos, el sumo sacerdote primeramente tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Solo que nosotros encontramos en Levítico para poder estar limpios y de esa forma estar apto para recién ahí ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo. Primero tenía que sacrificar un cordero por sus pecados y el pecado de sus familias para después poder estar, ser aceptos para poder recién sacrificar un cordero en representación del pueblo. Eso era así, hermanos, porque el sumo sacerdote no era santo. No era santo. Era un pecador igual que el resto. Igual que el resto. Tenía un llamado especial. Sí, hermanos, tenía un llamado especial. Ese llamado que era ser representantes del pueblo ante Dios. Ese era el llamado. Pero ellos seguían siendo pecadores. La muerte de ellos demostraba eso. La paga del pecado es muerte. Y los sacerdotes, y el sumo sacerdote, morían. Es interesante, hermanos, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en especial a Números, capítulo 20, entre los versículos 23 al 29, vamos a ver una situación muy interesante. Una situación dramática, hermanos, para el pueblo judío, por todo lo que conllevaba esa situación. En Números, capítulo 20, y no lo vamos a leer por amor al tiempo, el contexto de ese pasaje es que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Ya había sido liberado. Dios había utilizado a Moisés, el gran libertador, para libertarlos o liberarlos de la esclavitud de Egipto. Ya habían establecido las leyes y Aarón era el primer gran sumo sacerdote que tenía el pueblo, escogido por Dios. Podríamos decir, hermanos, que los pilares del pueblo judío eran Moisés y Aarón. Ahora, hermanos, en Números, capítulo 20, Dios le dice a Moisés que Aarón no iba a entrar a la tierra prometida. Aarón no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios le mandó a Moisés que llevase a Aarón al monte de Or y uno de los hijos de Aarón para que se traspasara el sacerdocio. de manera que en ese monte Aarón murió. Ahora, hermanos, el pasaje mencionado de Números va a ser mucho énfasis en el duelo que hicieron por la muerte de Aarón. Eso es muy interesante. Si ustedes lo pueden leer con atención en sus casas, se van a dar cuenta de que hace mucho énfasis en que el pueblo judío hizo duelo, mucho duelo porque uno de sus pilares había muerto. Uno de sus pilares había muerto y es más, hermanos, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés. Sus dos pilares murieron antes de entrar a la tierra prometida y la intención del pasaje es mostrarnos que el pueblo de Israel no iba a entrar a la tierra por el poder de Moisés o por los sacrificios de Aarón. Ellos iban a entrar por el poder y la gracia de Dios. Ellos iban a entrar a la tierra prometida por el poder, por la gracia y por la fidelidad de Dios porque así lo había establecido el Señor y le había prometido a su pueblo. En ese pasaje Dios demuestra que ni la ley dada a Moisés ni los sacrificios podían salvar al pueblo de Israel. pero hermanos en nuestro pasaje en el verso 24 dice más este o pero este permanece para siempre más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Cristo tiene un sacerdocio inmutable. Eso hermanos a nosotros nos da mucha confianza y también nos da gozo. El Señor que es nuestro sumo sacerdote Cristo el que intercede por nosotros tiene un sacrificio un perdón un sacerdocio inmutable un sacerdocio que no cambia. Jesús es un sumo sacerdote superior por cuanto no necesita sucesor. Él no necesita sucesor Él es el único. La idea hermanos detrás de la frase del sacerdocio inmutable no solamente significa que Él vive para siempre y no va a cambiar sino que es más amplio hermanos el significado también significa que el sacerdocio de Cristo es inalterable intransferible. Jesucristo como nuestro sacerdote no puede mejorar ni tampoco puede empeorar Él es perfecto por siempre Él es perfecto Jesucristo hermanos tiene un sacerdocio que es incompletamente capaz de alterarse no se puede alterar también hermanos como dice un escritor Él es el último y único gran sumo sacerdote ningún otro va a ser necesario ningún otro hermanos hermanos nuestra confianza está puesta en un Dios que se encarnó que es nuestro representante que según hebreos en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres según hechos perdón dado a los hombres en quien podamos ser salvos solo en Jesucristo podemos obtener eterna salvación hermanos solo en Él ya no hay un hombre común ya no hay un hombre común sino uno que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre Él es un sacerdote inmutable perfecto puro que siempre aboga por sus hijos ahora hermanos siguiendo con nuestro estudio encontramos en el versículo 25 una joya hermanos es una joya el versículo 25 que tiene que estar subrayado en nuestras Biblias o aprenderlo de memoria dice así el versículo 25 por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos ¿cuál es la idea de ese versículo? como Cristo es el sumo sacerdote inmutable perfecto puro entonces Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios esa es la idea en este solo versículo hermanos podemos ver que nuestra salvación descansa en cuatro pilares en cuatro pilares y lo vamos a ver rápidamente el primer el primer pilar lo encontramos al final del versículo 24 y es que nuestra salvación descansa en la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo Cristo siempre va a ser inmutable glorioso eterno perfecto puro poderoso para salvar ese es el primer el primer pilar que la salvación descansa en Cristo porque Cristo es inmutable Él no cambia el segundo pilar y lo vemos en el versículo 25 es que nuestro nuestra salvación descansa en el poder de nuestro Señor noten que el versículo 25 dice por lo cual puede por lo cual puede también salvar perpetuamente los sacrificios del antiguo testamento no podían salvar solo podían cubrir el pecado cada año el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por el pueblo eso sin contar los sacrificios hermanos que se hacía cada día cuando una persona pecaba había un sacrificio en Levítico denominado sacrificio por el pecado entonces el sumo sacerdote hacía en el día de la expiación un sacrificio por todo el pueblo que duraba un año pero en Cristo nosotros encontramos el poder de salvar que ningún otro sacrificio tiene Cristo es el único que tiene el poder de transformar corazones duros en corazones humildes que amen a Dios y se deleiten en su persona ese poder está solamente en el mediador perfecto que es Cristo Él es el único camino la verdad y la vida solo a través de su obra y su persona podemos obtener eterna salvación no es por nuestras buenas obras no es por nuestros sacrificios eso no nos da el derecho a nosotros de tener vida eterna solo a través de Cristo solo a través de Cristo Él es el único que tiene ese poder para salvar el tercer pilar que descansa nuestra salvación es que nuestra salvación descansa en la gracia de Dios descansa en la gracia de Dios no solamente en el sacerdocio inmutable de Cristo no solamente en el poder que tiene ese salvador para salvar sino también descansa en la gracia de Dios por medio de la fe ese versículo 25 dice que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él por Él se acercan a Dios hermanos es maravillosa la palabra que la Reina Valera traduce como perpetuamente es maravillosa significa en el original que nuestra salvación en Cristo está completa está completa cuando Dios derramó su gracia salvífica en nosotros lo hizo por medio de su amado Hijo de tal modo que como nuestras salvaciones del Señor por ende fue Dios en su gracia infinita que nos sacó de la esclavitud del pecado del sepulcro espiritual para que por medio de Cristo hoy podamos ser hijos de Dios coherederos con Cristo hermanos de este modo ahora estamos en las preciosas manos del Padre Celestial y nadie nos puede arrebatar de esas poderosas y amorosas manos es solamente por gracia por medio de la fe al abrazar la obra de Cristo es solo por gracia esa es nuestra salvación Romanos capítulo 8 versículo 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el premogénito entre muchos hermanos la salvación es del Señor solamente podemos ser salvos cuando nos acercamos a Dios por medio de Él por medio de Cristo por eso es el mejor sacerdote por eso es el gran sumo sacerdote que nosotros tenemos ese es el gozo hermanos esa es la esperanza esa es la certeza que tenemos en Cristo si nosotros por su gracia estamos en la mano del Padre esa salvación no se pierde esa salvación está completa esa salvación es segura hermanos que difícil sería que la salvación dependiera de nosotros que dependiera de las buenas obras nunca podríamos estar seguros de que la obtenemos nunca podríamos estar seguros si vamos a tener salvación si vamos a vivir una vida eterna con Dios sería imposible pero gracias gracias a Dios gracias a Dios que la salvación depende de Él que por medio del sacrificio de Cristo nosotros podemos tener seguridad de salvación porque cuando Cristo nos rescata de la esclavitud del pecado ahora pasamos a estar en las manos poderosas y amorosas del Padre sigue diciendo el verso a los que por Él se acercan a Dios el arrepentimiento y la fe en la obra de Cristo son el mandato de Dios al hombre para salvación para salvación no es por medio de religión no es por medio de filosofía no son nuestras buenas obras solo somos salvos por la obra de Cristo por su obediencia tanto activa como pasiva la obediencia de Cristo Él obedeció toda la ley todos los mandatos que el Padre le había encomendado esa es la obediencia activa pero también fue el Cordero perfecto Él sufrió la ira pura y santa de su propio Padre esa es su obediencia pasiva porque Él soportó dice que como Cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores la enmudeció y no abrió su boca eso es obediencia pasiva nuestra salvación hermanos descansa en la inmutabilidad de Cristo en el poder la gracia la fidelidad de Dios que es por la fe y el cuarto pilar es que nuestra salvación descansa en la intercesión de nuestro Salvador eso es precioso hermanos eso es precioso nuestra salvación descansa en la intercesión de nuestro Salvador porque ese versículo termina diciendo viviendo siempre para interceder por ellos la obra de Cristo no terminó en la cruz sino que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros hermanos esa frase del versículo 25 es muy gráfica es muy gráfica la palabra interceder porque da la idea de que Cristo está frente de su Padre rogando por nosotros esa es la idea detrás de la palabra Él es mi intercesor mi mediador ante Dios querido hermano Él es el mediador entre vos y Dios entre vos y Dios el acusador hermanos que es Satanás me puede acusar de lo pecador y débil que soy que Dios no merece un hijo como yo Dios no merece un hijo como yo pero Cristo intercede por nosotros y dice Padre yo ya pagué por Él Padre yo ya pagué por Él Él es nuestro abogado hermanos Él es nuestro abogado defensor hermanos nosotros tenemos entrada libre ante el trono de la gracia por el sacrificio de Cristo pura y exclusivamente por el sacrificio de Cristo es porque Cristo el Dios hombre está ante el trono de Dios que nosotros podemos acercarnos a ese trono a través de la oración cuando Cristo dice yo soy el camino no solamente es porque ese camino lo abrió a través de la cruz sino que Él nos guía a través de ese camino ante el trono del Padre Él no solamente abrió el camino sino que es nuestro guía es más hermanos cuando nosotros oramos al Padre en plena confianza en plena en plena fe Dios está viendo a su Hijo Dios está viendo a su Hijo en nosotros porque si Cristo no estuviera en nosotros Dios no escucharía nuestras oraciones Dios no escucha las oraciones de los pecadores la única oración que escucha de los pecadores es la oración de arrepentimiento esa oración que abraza a Cristo pero como nosotros por la gracia de Dios estamos en Cristo nosotros podemos cantar adorar servir al Señor Cristo hermanos se hizo hombre y vivió entre nosotros para que nosotros podamos por medio de su perfecta humanidad vivir en comunión con el Padre para siempre es porque Cristo intercede por mí que puedo orar y tener la plena certeza de que Dios me escucha de que Dios me escucha hermanos aunque podamos orar de la mejor forma que nos sea posible sería imposible que llegara al oído del Padre si uno es por la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo es imposible este versículo me demuestra hermanos que la obra de Cristo no terminó sino que el pasaje dice que Él vive por siempre viviendo por siempre presente continuo viviendo siempre para interceder por ellos el sacerdote del Antiguo Testamento intercedía cuando había un sacrificio de por medio y intercedía cuando había un sacrificio de por medio pero Cristo hizo un solo sacrificio e intercede por nosotros para siempre para siempre y es por eso que cuando nosotros entramos hermanos ante el trono de Dios en oración en adoración en alabanza cuando abrimos las escrituras Dios se complace de tener comunión con nosotros porque ve a su Hijo amado en nosotros un escritor Bruce dice esto su autosacrificio completado una vez es infinitamente aceptable y eficaz su contacto con el Padre es inmediato e ininterrumpido su ministerio sacerdotal a favor de su pueblo nunca termina nunca termina por lo tanto la salvación que les asegura es absoluta es absoluta vayan conmigo a Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículo 33 dice así es una pregunta retórica que tiene una respuesta obvia en este caso una respuesta negativa dice el versículo 33 quien acusará a los escogidos de Dios la respuesta es nadie ninguno y automáticamente Pablo lo va a responder dice quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica el único que me podía juzgar es el que me justifica por la gracia por medio de la fe en la obra de Cristo quien es el que condenará quien es el que condenará Cristo es el que murió el único que tenía el poder para condenarnos es el que entregó su vida para salvarnos Cristo es el que murió más aún dice el que también resucitó dice el que además está a la diestra de Dios el que intercede por nosotros noten como Pablo empieza a levantar y empieza a demostrar el misterio de la gracia de Dios en nuestras vidas no solamente él vino a este mundo no solamente murió sino que también resucitó ahora está a la diestra del Padre y él intercede por nosotros por eso él termina diciendo en el versículo 35 quien nos separará del amor de Dios en Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada versículo 38 dice por lo cual dice él estoy seguro que seguridad tenía de salvación era una seguridad impresionante porque esa seguridad estaba en las manos del Padre y estaba en las manos del Hijo el Todopoderoso dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nuestro perfecto mediador nuestro perfecto mediador pero no solamente Cristo hermanos es poderoso para salvar sino que también como una segunda argumentación como una segunda respuesta al por qué Cristo es el mejor sumo sacerdote él nos va a explicar que no solamente es porque es poderoso para salvar sino que también es nuestro perfecto sacrificio es nuestro perfecto sacrificio y eso lo encontramos en los versículos 26 y 27 del pasaje de Hebreos capítulo 7 dice así porque tal sumo sacerdote nos convenía muchas veces hermanos podemos malinterpretar la palabra conveniencia ya que nosotros la podemos entender como que podemos sacar provecho de de eso pero hermanos la palabra en el original significa que era necesario era necesario un sacerdote como Cristo era necesario un sacerdote como Cristo hay un libro escrito por Anselmo de Canterbury titulado Cur Deus Homo que significa que significa y es una pregunta es por qué Dios se hizo hombre es una pregunta que él hace por qué Dios se hizo hombre y en ese libro el escritor va a ser una primer pregunta para poder responder a esa pregunta inicial y es ¿era necesario que haya una expiación? ¿era necesario que haya una expiación? y la respuesta que él da es esta la expiación era una necesidad absoluta consiguiente la expiación es una necesidad absoluta consecuentemente con la voluntad de Dios el término consiguiente o consecuente significa hermanos que la expiación es necesaria solamente en el caso de que Dios se escoja libremente salvar porque si Dios en su soberanía no escogía salvar a un determinado grupo de personas no era necesaria la expiación pero cuando él por su voluntad por su gracia por su soberanía por su amor por su misericordia decide escoger salvar a las personas entonces ahí sí es necesaria la expiación sí es necesaria la expiación y el término absoluto que utiliza Anselmo significa que una vez que Dios escogía salvar la expiación se vuelve absolutamente necesaria se vuelve absolutamente necesaria Hebreos capítulo 2 y pasan conmigo a Hebreos capítulo 2 nos va a explicar este punto Hebreos capítulo 2 versículos 14 al final dice así el escritor así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo ¿notan eso? como los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre dice el versículo 16 porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham y porque decidió salvar a la descendencia de Abraham dice el versículo 17 por lo cual ¿notan eso? por lo cual porque él decidió socorrer a la descendencia de Abraham debía ser era necesario debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados hermano eso es impresionante eso es impresionante cuando Dios decide escogernos por su gracia en su soberanía a partir de ahí fue necesario una perfecta expiación un cordero perfecto alguien que muera en representación del ser humano pecador y no sé si ustedes se dieron cuenta en los versículos 26 y 27 de nuestro pasaje que pasa algo impresionante es algo impresionante para el lector judío es algo sumamente impresionante porque primeramente nos va a mostrar las cualidades que el sumo sacerdote tenía que ser para ser nuestro perfecto representante en el versículo 26 dice santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo él va a mostrar las características que debía tener el sumo sacerdote pero al final del verso 27 nos muestra que no solamente Cristo es el perfecto sumo sacerdote sino que también era el perfecto cordero eso es impresionante eso es impresionante hermanos no tengo un buen termino el versículo 27 dice y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez y para siempre coma ofreciéndose a sí mismo hermanos nuestro sacerdote es santo según el versículo 26 Cristo no solamente posee los atributos del Padre sino que también como humano fue diferente a todos los demás sacerdotes vivió una vida sin pecado pero también significa que Cristo siempre estuvo bajo el propósito divino siempre estuvo bajo el propósito del Padre la santidad para nosotros hermanos es estar apartados para apartados para un propósito y eso lo vemos en la perfección en Cristo lo podemos ver en su máxima expresión en Cristo Cristo hizo la voluntad del Padre también dice que el sacerdote debía ser inocente Cristo es nuestro sacerdote inocente la palabra hermanos inocente significa sin maldad sin maldad todas las obras de nuestro Señor tuvieron como propósitos glorificar a su Padre y amar al prójimo en Él no se halló maldad es más todas aquellas personas que eran crucificadas morían injuriando a los soldados que los estaban matando de una forma violenta pero Cristo cuando estaba en la cruz soportando la ira del Padre soportando la blasfemia de los fariseos y la violencia e injurias de los soldados romanos Cristo dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen en Él no hay maldad ni se halló engaño en su boca cuando le maldecían no respondía con maldición sino que encomendaba la causa al que juega justamente Cristo teniendo la autoridad de enviar legiones de ángeles para destruir a todos esos malvados se aferró en obediencia al propósito soberano del Padre un escritor dice que no había maldad en Cristo porque estaba lleno de bondad de misericordia y de gracia lleno de compasión lleno de compasión Cristo veía a la multitud como ovejas que no tienen pastor es interesante hermanos ver los evangelios porque cuando los discípulos veían una carga en esa multitud Cristo lo veía como una oportunidad para pastorearla una oportunidad para glorificar a Dios a través de sus obras milagros enseñanzas hermanos también nuestro sacerdote debía ser sin mancha Cristo es sin mancha Cristo es sin mancha esta frase hermanos me lleva automáticamente al cordero sin mancha de un año que se sacrificaba en el antiguo testamento tenía que ser macho de un año sin defecto esa es la palabra que se traduce como sin mancha sin defecto fue puro fue perfecto sin defecto a tal punto hermanos que Juan el Bautista dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo también nuestro sacerdote debía ser apartado de los pecadores eso es lo que dice el versículo 26 él era perfecto en su humanidad era perfecto el perfecto Adán nos eran necesarios hermanos que para obtener salvación nuestro representante sea como nosotros pero perfecto sin pecado esa es la idea de apartados del pecado no es que Cristo era antisocial sino que él era sin pecado era indiferente a los seres humanos pero era necesario era necesario para obtener nuestra salvación que nuestro representante sea como nosotros pero sin pecado termina el versículo 26 diciendo que nuestro sacerdote es hecho más sublime que los cielos Cristo era perfecto en su divinidad no solamente era perfecto en su humanidad era el perfecto Adán es más mejor que Adán sino que también era perfecto en su divinidad para que nosotros podamos ser declarados justos delante de un Dios justo era necesario que aquel que iba a ser nuestro representante soportara toda la ira y el castigo que nuestros pecados merecían y cuando estudiamos hermanos los atributos de Dios nos damos cuenta de que su ira su enojo su justa indignación hacia el pecado es soberano es poderoso es eterno y es infinito su justicia es soberana es poderosa es eterna es infinita por lo tanto todas aquellas personas que mueren en sus pecados todas aquellas personas que viven en sus pecados dicen las escrituras que sufrirán pena de eterna perdición su condenación es eterna porque han blasfemado han pecado han ofendido a un Dios que es eterno que es infinito por eso hermanos era necesario que la segunda persona de la trinidad de la misma esencia del Padre verdadero Dios se hiciera hombre era necesario era necesario para que sea nuestro fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere eso es Cristo hermanos para nosotros eso es Cristo el justo el perfecto el sin pecado murió por los injustos para llevarnos a Dios para llevarnos a Dios y el versículo 27 hermanos noten como el escritor expresa esto dice porque esto lo hizo una vez y para siempre si terminaríamos la lectura ahí si terminaríamos la lectura ahí nos quedaría responder a una pregunta que sería que sacrificio fue ese que Cristo entregó para que sea tan poderoso de abolir los demás sacrificios y que también puede satisfacer las demandas de Dios si el versículo terminaría ahí no podríamos obtener respuestas al cual es el sacrificio y ahí es donde el escritor da un giro espectacular y el giro es este la respuesta a esa pregunta es esta ofreciéndose a sí mismo es una respuesta que nadie de los judíos esperaba eso para los judíos fue un shock es algo sorprendente hermanos porque el Señor Jesucristo a quien nosotros adoramos y abrazamos no es solamente nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros que tiene poder para salvar sino que Él también es el cordero perfecto Cristo se ofreció a sí mismo Él fue obediente hasta la muerte de cruz y se entregó a sí mismo para salvarnos Él no solamente hermanos es el mediador sino que también es nuestro sacrificio por eso en Apocalipsis podemos ver una imagen en Apocalipsis capítulo 4 que es preciosa podemos ver a Cristo que es el león el poderoso el soberano pero también es el cordero inmolado pero también es el cordero inmolado un cordero que es manso que es humilde pero que también es eterno es poderoso es santo capaz de soportar la ira eterna y poderosa de Dios de su propio Padre Él se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre y para siempre en Hebreos capítulo 10 dice un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados por eso hermanos cuando participamos de la cena del Señor no venimos a pedir por un sacrificio que nos salvara sino que venimos a adorar aquel que murió pero que ahora vive por los siglos de los siglos cuando participamos de la cena del Señor venimos a recordar ese sacrificio venimos a recordar a Cristo muriendo en la cruz soportando en tres horas de máxima oscuridad la ira de Dios el infierno mismo el infierno mismo el que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado Cristo no cometió pecado sino que se vistió de pecado y cargó el pecado para que nosotros podamos tener vida eterna necesitábamos un cordero hermanos necesitábamos un cordero santo porque nosotros somos pecadores necesitábamos un cordero inocente porque nosotros somos malvados necesitábamos un sacrificio puro porque nosotros somos impuros hermanos era lo que necesitábamos nuestras acciones lejos de Dios están manchadas de pecado nuestra propia justicia es como un trapo de inmundicia para Dios porque todo está manchado por el pecado por nuestro egoísmo por nuestra suciedad pero gloria a Dios hermanos que nosotros somos salvos tenemos esperanza y salvación en ese precioso sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre como nosotros no podíamos acercarnos a Dios las escrituras dicen que no hay justo ni un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios por lo tanto no podemos obtener la redención de nuestras almas pero somos justificados gratuitamente por medio del sacrificio de Cristo Romanos capítulo 5 para terminar Romanos capítulo 5 versículo 6 al 8 dice el versículo 6 porque Cristo interesante como empieza como empieza ese versículo porque Cristo exaltando a Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos da ahí dos características de las personas a quien salvó ahí está hablando de tú y yo querido hermanos somos débiles y somos impíos somos incapaces de poder obtener eterna salvación por medio de nuestras propias obras eso significa débiles y somos impíos somos malvados nosotros no queremos tener ningún tipo de relación con Dios nosotros como seres humanos alejados de Dios queremos seguir estando alejados de Dios dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente dice apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno ese versículo es bastante gráfico porque dice una persona probablemente daría su vida por una persona buena nosotros todos creo que daríamos nuestra vida por nuestros hijos por nuestra esposa por nuestra pareja por nuestros familiares si lo daríamos si si no todos daríamos nuestra vida por nuestros familiares esas personas que amamos pero no daríamos nuestra vida por un violador no daríamos nuestra vida por un enemigo nuestro no daríamos nuestra vida por esas personas por eso dice el versículo que ciertamente apenas morirá alguno por un justo apenas morirá alguno por un justo con todo dice él Pudiera ser que alguno osara morir por un bueno Pero Dios, versículo 8 Pero Dios no obra de esa manera No obra de esa manera, dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿Quiénes serían nosotros? Esos débiles e impíos del versículo 6 Mas Dios muestra su amor para con nosotros Y noten esto En que siendo aún pecadores Presente Cristo murió Pasado Por nosotros ¿Qué poder de ese sacrificio? ¿Qué poder? Porque aún cuando nosotros hoy pecamos Cristo ya pagó Por ese pecado Esa palabra murió En el original significa Un solo sacrificio En un tiempo determinado Que tiene consecuencias eternas Consecuencias eternas Dice Pero Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió Por nosotros El perfecto mediador El perfecto cordero El perfecto sacrificio Nuestro perfecto sumo sacerdote Hermanos Hoy celebramos la cena del Señor Y este pasaje Nos anima a celebrar con gozo Porque tenemos un mediador perfecto Perfecto Que ya no hay más condenación Para los que están en Cristo Jesús El pasaje de Hebreos No es solamente para los judíos Implica también para nosotros Porque nosotros Mientras estemos en este cuerpo carnal Este cuerpo sin glorificar Pero camino a la glorificación Nosotros necesitamos De la presencia de Cristo Ante el trono del Padre Para que nosotros Podamos tener comunión con Él Necesitamos Es más hermanos Cuando nuestros cuerpos Sean glorificados Vamos a ser iguales a Cristo Vamos a ser iguales a Cristo Vamos a ser hermosos como Él A la semejanza de Cristo Esa es Nuestra gloria Esa es nuestra esperanza Nuestra gloria es Cristo Hermanos Esto también tiene muchas implicaciones Este pasaje nos anima A conocer más a nuestro Salvador Cuando nosotros estudiamos En profundidad del libro de Hebreos Nos damos cuenta Que sabemos poco De lo que tendríamos que saber Hermanos Es un misterio Pero es un maravilloso misterio El conocer a Cristo Es uno de los misterios Que más controversias dio A lo largo de la historia Del cristianismo Porque es un misterio precioso Que una persona Tenga dos esencias En una misma persona Pero era necesaria Que esa persona sea así Para nuestra salvación Hermanos Este pasaje Nos anima a servir a Dios De una forma desinteresada Nos anima A servir a Dios De una forma desinteresada Por el simple hecho De que nuestras buenas obras No son nada Delante de Dios A no ser que estemos en Cristo A no ser que estemos en Cristo Hermanos Esto también nos invita a nosotros A predicar el Evangelio En donde estemos ¿Por qué? Porque de la misma forma Que Cristo a través de Cristo Cambió el paradigma Del pacto antiguo A través del sumo sacerdocio De Cristo Que estaba bajo juramento divino Cambió totalmente Toda la esencia Del antiguo testamento En lo que a los sacrificios Se refiere Porque a partir del sacrificio De Cristo Ya no se hizo más Ningún sacrificio No existe más Otro sacrificio Solamente el sacrificio De Cristo fue suficiente Eso cambió totalmente Las ideas que había En el antiguo testamento Cristo es el perfecto cordero Cristo es el perfecto sumo sacerdote Ya no se necesita Más sumo sacerdote No se necesita Otro cordero Porque Cristo es el perfecto Él ya satisfizo Toda la ira del Señor Hermanos El poder del Evangelio Cuando nosotros hablamos Tiene el poder De cambiar ese paradigma En las personas De este mundo Porque este mundo ¿Cómo vive? Vive en orgullo Vive en egoísmo Que piensan Que pueden obtener Salvación O el cielo Si creen en el cielo A través de sus buenas obras A través de sus sacrificios A través de su amor Pero este pasaje Nos muestra que no La única obra Que tiene poder Para salvar Es la obra de Cristo No solamente en su vida Porque fue perfecto Sino también en su muerte Y su resurrección Entonces eso tiene Muchas implicancias Para nosotros hermanos No solamente a vivir De una forma humilde A recordar siempre El Evangelio A recordar siempre El Mediador Que es Cristo A conocerle más A vivir en santidad A servirle de una forma Desinteresada Sino también A predicar el Evangelio Porque Cristo es El único Cordero Perfecto Que puede salvar Él es el único Y ese es el llamado Para todos nosotros Hermanos Cuando celebremos Cuando celebremos La cena Agradezcamos a Dios Por ese Cordero Porque sin ese Cordero Nosotros estaríamos Perdidos Para siempre Pero por la gracia De Dios En Cristo Nuestros pecados Fueron clavados En esa cruz Como dice Colosenses Capítulo 3 Capítulo 2 Nuestros pecados Fueron clavados Él limpió Todas nuestras Listas de pecados Nosotros somos Justos delante De Dios Por medio de Él Por medio de Él Eso nos tiene que llevar A nosotros A vivir en santidad No solamente Recordarlos a Él En la cena O cuando venimos Los domingos A la iglesia Sino día a día Día a día Conocer Conocer a nuestro Amado Señor Estar en comunión Con Él Hermanos Que este pasaje Desea también Un ánimo Para nuestros corazones Para que le podamos Conocer más Para abrazarlo más a Él Amado Señor